Y los vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa Santiago Almanza de por allá de Lías Calles, Baja California Sur y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa Elermo Olivas del Rancho de Limón, Mocorito, Sinaloa, puro rancho de Mocorito amigos mayo 25 fechas, 2023 presentes, pues el señor Mulfo Olivas, pues falleció de repente subiendo los escalones en la tienda de la cope y iba a sacar un dinero de allá por Mocorito la muerte lo sorprendió en segundos o en minutos que ya no respete edades pues te lleva en un ratito no salió la noticia llegó al Rancho de Limón y de más comunidades y de más comunidades hay parientes del señor y los vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa Eroldo Olivas que radica allá en el Guasimal aquí con el corrido de Nulfo Olivas por Manuel Bobadilla el meño Sinaloa puro rancho de Limón, Mocorito amigos cuando lo estaban velando cuando lo estaban velando se veía mucha tristeza sus hermanos sus hermanos y hermanas los agarró de sorpresa haciéndole sus tibutos quien del mundo quien del mundo ya se aleja los olivas de limón dejaron muy alto rango dejaron muy alto rango uno fue el señor Graviel también el señor Ricardo y Nulfo también se fue su recuerdo no olvidarlo en el Panteón de Limón le dieron su despedida se oyen gritos de dolor echándole tierra encima pues también puño de tierra de todita la familia y para de la familia y para de la familia